Ya estamos aquí amigos, ya hemos vuelto de nuevo y continuamos en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y señores y señoras, vamos a conectar con nuestra querida Azabache, que está al otro lado de Sky. Buenas noches Azabache, ¿cómo estás? Buenas noches mis guerreros de luz, amantes de la libertad, un abrazo de corazón a corazón. Azabache, vamos a contar muchas cosas porque lo que está pasando en Venezuela, pues no lo vamos a dejar de lado, la verdad que ahora mismo la actualidad manda también en lo que está pasando en Israel, pero queremos hablar de esta noticia que dice que Maduro asegura que Machado se está preparando para irse de Venezuela. ¿Crees, Azabache, según tus fuentes que Machado se quiere ir de Venezuela, que quiere dejar tirada esa resistencia ahí en el país? Bueno, te voy a comentar que lo de Irán está relacionado con Venezuela. Recordemos que Venezuela está invadido por regímenes no democráticos como el régimen cubano, China, Irán, Esbolá, Las Farc, el ELN, jamás. O sea, esto es un hecho. Así que todo, todo hoy está conectado. Mira, saberlo no lo sé, pero lo que sí sé es que Narcolás Masburro, y estoy hablando, sí señores, allá en casa, estoy hablando de Nicolás Maduro, yo lo llamo Narcolás Masburro, ahora resulta que es vidente, ¿no? Ellos, el régimen dice que Machado huye de Venezuela. El titiretero, este tipo incompetente, quiere instalar una falsa narrativa, y esto hay que decirlo. ¿Por qué falsa narrativa? Porque ellos manejan muy bien las matrices de opinión y quieren instalar que María Corina no se rindió para que la gente adentro, bueno, la esperanza se desmoralice. Y eso, realmente, cuando se ataca a una persona de la forma que ellos lo hacen, se llama falacia dominem, que es contra el hombre. Y esto lo repiten a lo largo de estos 25 años, lo han repetido. Si es verdad o no, solo la misma María Corina lo sabe. Siempre generan matriz de opinión y la maquinaria comunicacional del régimen es muy fuerte. Esto hay que decirlo, porque a ellos no les importa, ellos saben que mienten o no, y se genera una emoción en el venezolano que escucha esas noticias de repudio. Y, por supuesto, comienzan a contestar, y esto se hace como una bola de nieve imparable que a ellos les favorece, porque distraen la opinión, nos desenfocan de lo importante y nos enfocan en lo frívolo e irrelevante. Y estamos hablando que en Venezuela, en este momento, hay crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos, excursiones extrajudiciales. O sea, estamos hablando que hoy, en este momento, mientras tú y yo hablamos acá en el Mundo al Rojo, estamos viendo que en Venezuela se siguen secuestrando familias, se están silenciando policías, ciudadanos, periodistas, militares, niños, personas con discapacidad. O sea, esto lo que está pasando es muy grave y todo esto distrae de lo realmente importante. Mi preocupación es, y se los quiero compartir con ustedes, después me dan su opinión, porque esta gente del régimen, lo que se ha demostrado por años, que ellos tienen algo cocinado antes de hablar. Y a mí me preocupa, porque así pasó con el mundo. Y yo no sé cuál es la situación de María Corina, porque María Corina ha dicho miles de veces que ella de ninguna manera se va de Venezuela. Cosa que esos absolutismos también son peligrosos. ¿Por qué? Porque el régimen también se ha encargado estos 25 años de dividir a la oposición. De hecho, la psiquis del venezolano está tan mal y tan fracturada que los de adentro atacan a los de afuera, los de afuera atacan a los de adentro. De hecho, mucha gente dentro de Venezuela llama a los que están afuera que somos unos cobardes cuando nosotros tenemos que mantener a familias adentro y luchar por nuestra propia vida afuera. Y todo lo que ha hecho este régimen es dividirnos, sembrar caos, división. Esta cuestión de mujeres contra hombres, hijos contra padres, marchas y contramarchas. Y todo lo que genera división y caos es alimento para ellos. Divide y vencerás. Entonces, estamos en una posición difícil, porque si yo, a ver, yo pienso que si María Corina decide salir de Venezuela, yo pienso que es mucho mejor, porque podría ser más. Pero también tengo que pensar en la emoción de los venezolanos adentro, que sería devastador. O sea, se sentirían huérfanos. Entonces, una posición muy, muy difícil. Yo quiero nada más recordar que lo que necesita Venezuela, porque oigo mucho de solidaridad, ¿no? La misma María Corina pidiendo solidaridad. Pero más que solidaridad, yo les diría al mundo que protejan sus propios países. Si esa tiranía venezolana del calibre que es, esa gran organización criminal sigue existiendo, la seguridad nacional de todos los países está en peligro. Y eso nadie lo dice en los medios de comunicación. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para decirlo, alertarlo, porque el problema de los venezolanos ya no es de los venezolanos. El problema es muy grande, es un problema global. Y no son políticos, son criminales en el poder. No es una organización política que con leyes políticas y diplomáticas los vamos a sacar del poder. No. Es una estructura, una gran organización criminal con tentáculos a nivel global. Pues, Azabache, se puede decir más alto, pero mejor no. Como siempre, un placer tenerte con nosotros y quiero que te despidas con ese grito tan especial de guerra que tienes. Gracias. Claro que sí. Un abrazo de corazón a todos en el piso. Síganme en mis redes sociales arrobasabachonline y recuerden sobre todas las cosas que la libertad es todo. Sin libertad no hay absolutamente nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad. Azabache, un fuerte abrazo. Y amigos, vamos a continuar. Atención a esta noticia que nos llega. Dice que Nicolás Maduro está desgastado y asustado. Dice que ha cambiado a sus guardaespaldas y personal paranoico de que lo entreguen o envenenen para cobrar la recompensa por su cabeza. Lo de Harry Primes y la presión internacional para que salga del poder lo tiene loco y sin poder dormir. Pues lo cierto es que por lo menos esa guerra psicológica está funcionando porque este señor ha cambiado guardaespaldas y todo su personal porque tiene miedo de que por primera vez de que le pase algo. De hecho, bueno, una de las partes que se decía también es seguir presionando psicológicamente para que este hombre pueda cometer algún error. Ayer el señor Carlos Molina hablaba incluso de una intervención humanitaria al estilo, como se hizo en su momento, en Somalia con militares directamente organizada. No como muy bien. Sobre todo la intervención americana. Me gustaría decir una cosa con vuestro permiso. Es decir, respecto a lo de Venezuela. Es lo mismo que España. Hay que entender una cosa. Nosotros cuando hemos estado degradándonos, degenerando como país, como democracia y por consiguiente también como sociedad, porque la sociedad también está tocada. La sociedad no es tan resistente, ni tan entera, ni tan noble como hace. Esto va de mal en peor. Es decir, esto es la porquería que cae de arriba abajo. A todo el mundo toca. El problema es que nosotros estábamos siempre mirando a Europa, mirando a Estados Unidos, mirando a ver qué tal. No, es decir, al final lo que ocurre aquí, cómo afecta al exterior, cómo afecta a la Unión Europea, como tal, pues no va a haber problema porque al final siempre va a haber unos frenos. Ya sabéis aquello del Banco Central Europeo, pues no estamos, no tenemos la peseta, no puede haber... Eso hemos tenido suerte, pero aún así, las marranadas económicas que se han hecho son épicas. Son épicas estando el Banco Central Europeo, estando lo que fuera que esté. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Al final, ¿cuál es la lección? Que lo que tú no hagas por ti mismo no lo va a hacer ni comunidad internacional ni nadie. Yo se lo digo a nuestra querida amiga con un enorme dolor y además porque también veo que estamos poniendo nuestras barbas a remojar aquí. Que lo que no hagan los venezolanos desde dentro por sí mismos no lo va a hacer nadie. No va a venir nadie a hacer nada. Otra cosa es que si los venezolanos hacen algo que tiene aspectos de ser algo muy consistente o con alguna chance, eso sí sirva de arrastre para la comunidad internacional. Es decir, es al revés. Es al revés. Pero la comunidad internacional por sí misma no va a llegar ahí a arreglar el problema de Venezuela. Nunca jamás en la vida. No ha ocurrido nunca. Nunca ha ocurrido. Es decir, mira cómo está Cuba. ¿Cuánto tiempo lleva Cuba? Sí. Mira cómo está Corea del Norte. ¿Alguien ha hecho algo por Corea del Norte? ¿Qué ocurre con las comunidades arrasadas en China? ¿Alguien ha oído un dedo por esas comunidades? Esto en África cuando ocurre, en Marruecos, ¿alguien mueve un dedo por lo que está haciendo ese otro gángster que es el régimen marroquí, de otro mafioso? Es decir, lo que un pueblo no hace por sí mismo, no viene nadie forastero a hacerlo por él. Entonces, es la tristeza que tengo yo. Por eso el régimen, perdón, ya termino, me interesa mucho a Maduro y compañía la diáspora. Cuanto más venezolanos expulsados, mejor. Claro, en ese sentido... Es una forma de debilitar a la sociedad. Se van los que tienen más músculo, más fuerza, más iniciativa. Fíjate la jugada que ha hecho Maduro. Se van fuera. Mira la jugada que ha hecho Maduro en estos días. Aquí, para mí, tres cosas claves. Una, acaba de prohibir a todo aquel que se ha ido del país renovar el pasaporte. Si no es, en la embajada del país o volviendo al país. Claro, ¿quién de los que se ha ido va a volver al país para renovar un pasaporte? Porque puede que no salgas. Punto uno. Punto dos. ¿Sabéis cuántos países han cerrado sus embajadas Venezuela, han cerrado sus embajadas en países Argentina, sin ir más lejos, pero muchísimos otros? ¿Qué pasa con todas esas personas que jamás van a poder volver porque no van a poder renovar su país? Porque no les quieren, claro. Entonces, Maduro ya se está quitando a millones de personas de encima, a millones. Hay un territorio para mandar ellos como la cosa nuestra, ya está. Claro, y ya está. Pero además aquí hay una cosa. ¿Quién financia el cartel de Puebla? Que es que, claro, habrá que decirlo. El financiador fundamental del cartel de Puebla es Venezuela con todos sus recursos, con todo su petróleo. Y por extensión, ¿quién financia el socialismo internacional? Porque, claro, cuando tú... Me parece que aquí, como solo estamos acostumbrados a pensar que España es la leche y todo lo que pasa es en España. El otro día de Sprüger se preguntaba a este respecto, ¿quién financia al Partido Socialista Alemán? Y hacía un artículo diciendo que, y relacionando al cartel de Puebla y de dónde sale esa financiación, que al final es de Maduro, porque hay que mirar a otro lado muchas veces. Y eso es una vergüenza. Y por último, como tú muy bien, dicen Javier, la oposición en Venezuela, lo único que ha hecho ha sido irse de Venezuela. Tuvo una oportunidad, no recuerdo ahora mismo el nombre, Guaidó, ¿puede ser? El anterior. Donde empezaron a reconocerle un montón de países como presidente y le daban el dinero para hacer un estado paralelo al que tenía que hacer allí, con cientos de millones de euros. Y se fue del país y ha desaparecido. Toda la oposición desaparece, menos la muchacha que está actualmente allí. Corina, que es la única que está inhabilitada. Para mí es la única que tiene un valor y un grito. Y que es evidente que tiene en la forma de la compañera, cuando decía, nuestra compañera mecenana, cuando decía que si Corina se va de allí, es el hundimiento moral ya. Es el hundimiento de todo. Se acabó ya no hay nada. Señor Armado, usted también como experto en seguridad, Maduro está haciendo bien en cambiar a todos sus guardaespaldas, a todo su personal, por lógicamente un miedo a que quieran cobrar esa recompensa que al parecer va a pasar de los 15 millones a los 100 millones. Sí, bueno, todos los dictadores lo hacen en el momento que ven que pueda haber precisamente porque están buscados por el ámbito internacional, por la justicia internacional y por el resto del mundo. Pero bueno, yo con esto que quiero decir, que es que hemos tratado un tema muy importante que son estas narcodictaduras que se han instalado en el cono sur de América, que están conculcando las libertades, porque lo que estamos viendo con Maduro lo hemos visto con Petro en Colombia y posiblemente lo íbamos a ver con Simbaun en México. Y el problema está que AMLO, el anterior presidente de México, el ínclito señor AMLO, porque no quiero decir ni su nombre, porque me da vergüenza y asco, en este momento lo que están instaurando son las narcodictaduras que quieren extrapolar directamente a Europa vía Agenda 2030. Pero el problema cuál es, es que aquí en España el déficit nuestro es no reconocer, defender, auspiciar y de alguna manera reivindicar cuáles son las leyes. Son las leyes de Isabel la Católica de los Indios, son las leyes de Burgos de Fernando, son las leyes nuevas de Carlos V y son las leyes de Indias de Felipe II cuando las que trajeron la libertad, la prosperidad, la igualdad de derechos y la historia a esos pueblos. Y eso es lo que tenemos que reivindicar desde España, para España y para todo el cono sur de América. Pues amigos, nos vamos a cambiar de tema y nos vamos directamente a ese ataque que ha habido a Israel. Vamos a ver dos imágenes bastante importantes. Primero, una imagen de cómo han atacado con misiles balísticos la capital y otros lugares del pueblo judío. Ya, Ya, Ya! Ya! ¡Muy! ¡Gracias! 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 Pues ahí tenemos las imágenes amigos, pero vamos a ver una imagen muy impactante, de cómo le ha caído el resto de un cohete a una persona, miradlo. Pues ahí tenemos, señor Dalmau, un ataque brutal de Irán a Israel, como respuesta a la muerte del líder de Hamas y el líder de Hezbollah. Bueno, lo del líder de Hamas y de Hezbollah, mis fuentes en ese momento, además así me lo han dicho, estaba ya programada, o sea, no es una cuestión nueva, puesto que estaba programada desde el ataque de los Buscas, todo esto estaba programado con años de antelación, lo que pasa es que se ha producido en este momento. Evidentemente, se ha roto ese escudo antimisiles, que teóricamente parecía impenetrable en este momento. Esta noche han caído misiles directamente, no sé en qué zona de Israel, porque tampoco nos lo van a contar, puesto que estamos dentro de lo que sería una guerra híbrida, y en este momento, cuando hay una guerra, cualquier tipo de guerra, siempre hay una víctima que es la verdad, y entonces en este momento no sabemos en qué zonas ha caído. Pero lo que sí sabemos es que son misiles ya de tercera, cuarta y hasta quinta generación. Son misiles ya más adelantados y que el escudo que tenía antimisiles Israel en este momento no está funcionando tan impenetrablemente como ellos decían, que en torno a un 80% o al 100% era absolutamente impenetrable. Cuestión que era muy difícil de creer. Dicho esto, también existe otro componente fundamental. Hay muchos de los misiles que han sido disparados, pero otros tienen el objetivo directo de gente que se encuentra dentro de Israel y que con láser, con mira láser, está dirigiendo estos misiles para que vayan a su distinto objetivo. Y este es el verdadero problema. Probablemente en Israel estén infiltrados también gente de Hezbollah o de Hamas. No lo sabemos. Pero en este momento la capacidad que tiene tanto Irán o pueden tener incluso los terroristas islámicos no la conocemos tampoco, porque no se ha llegado a una cumbre de guerra total para poder conocer cuál es la capacidad de un lado y del otro. En este momento hemos visto los primeros golpes. Esto es como un combate de boxeo. Estamos en los primeros rounds de este combate. Pero yo entiendo que aquí hay un tremendo problema, que es que los Estados Unidos en este momento están dando la cobertura tecnológica a Israel para crear ese escudo antimisiles y esta cobertura tecnológica, de alguna o de otra manera, está fallando. Quiero decir con esto que no es tan impenetrable Israel como ellos pretendían, como no lo fue en un primer momento ante el ataque terrorista que originó todo esto. Es cierto, pero no es una cuestión de que sea impenetrable, es una cuestión de magnitudes. Claro, bueno, también. Es decir, si te lanzan 200 o más misiles balísticos, pues hombre, tú tienes unos medios que no son suficientes para una dimensión, es un ataque de esa dimensión. Importante el anuncio que ha hecho Estados Unidos. En Estados Unidos acaba de anunciar que va a intervenir directamente y va a derribar por sus propios medios y todo lo que tenga disponible todo arma o todo misil que provenga de Irán, si no más allá, si no más allá. Esa es la advertencia que acaba de hacer Estados Unidos. Es decir, ojo, no es un farol, no se va a plantar ahí. Hay una cuestión que hay que entender para los memos, no hagan casos de los memos de la izquierda que están del lado de los terroristas porque ellos quieren que nosotros muramos. Es decir, que todo esto se vaya, dicho en castigo, a la mierda. Porque ese es su sueño y su ideal. Es decir, pero no se confundan. Si Israel cae, si Israel cae, los siguientes en caer vamos a ser nosotros. Que nadie lo tenga, tenga la menor duda. Es decir, esto empieza en el sur de Europa. Israel se cae y esto empieza en el sur de Europa. Esto mismo que estamos viendo ahora en Israel empieza en el sur de Europa. Eso no es alarmismo. Es algo que cualquier persona que sepa de geopolítica tiene que tener clarísimo. Clarísimo. Entonces, esta es una cuestión fundamental. Por eso, Pedro Sánchez y compañía, Pedro Sánchez y compañía, no eso de engaza, no hay que tolerar nada más. Se acabó. Se acabó. Usted lo que tiene que decir y cualquier persona, lo que tiene que es exigir a Hamas, Irán y compañía, es que el cese inmediato de cualquier acción violenta. Ese es el principio del fin de esta guerra. Para empezar y por dar información, han caído en Jerusalén y en Tel Aviv. Entre otras ciudades. Es decir, no ha sido cosa de poco Jerusalén y Tel Aviv. Bueno, porque son las ciudades a las que se han dirigido en Masa. Quiero decir que no ha caído en un pueblo perdido del desierto. No, 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 no. Eso es lo primero. Lo segundo. Esto es como... ¿Os acordáis del día que cayeron las Torres Gemelas? Pues que la gente tenga muy presente que aquí hay un antes y un después de esto. Hay un antes y un después de esto. La prueba es lo que acabas de decir. Que Estados Unidos se va a poner firme y Estados Unidos, estoy hablando del presidente actual con Kamala Harris a la cabeza, que es la que se supone que se va a presentar contra Trump. O sea, han dicho hasta aquí. Porque lo que se está haciendo y lo que se está cociendo en esa parte del mundo es tan peligroso que nos va a llegar a Europa. Como no lo paren. Nosotros estamos vendidos. Como no lo paren. Europa, además, es un ente que militarmente... El otro día leía cifras para que la gente lo entienda. Los alemanes tienen munición si hubiera una guerra para un día. Eso es el ejército alemán. Que en los presupuestos, además, que están rehaciendo también en Alemania, quieren acabar con estas cosas. Espérate que la mitad no esté caducada. Claro, bueno. España, ni os cuento cómo puede estar el ejército. Seguro que igual que yo, tenéis bastantes contactos dentro del ejército. Y os pueden contar barbaridades de lo que hay en este país. Y de cómo está el armamento y de cómo trabajan nuestras fuerzas y cuerpos, en este caso los militares. Pues en la precariedad absoluta. En la precariedad absoluta. Porque también quiero denunciar una cosa. Que es que no se dice. Nosotros tenemos soldados en el Líbano, Jesús Ángel. Que están en la más absoluta mierda ahora mismo. Y abandonados por el gobierno español. Lo que pasa es que esta gente no se queja. Y a lo mejor deberían de salir quejándose. Porque ni pueden pegar un tiro. Ni pueden hacer absolutamente nada por gente que hay ahí española también. No les dejan ni moverse. Lo único que están pensando es en políticamente hablando ver cómo se traen sin que nadie pase nada. O sea, pasando de puntillas y sin ponerse esto. Y les están pasando misilazos por encima. No, es que la situación es exclusiva. Es que es muy complicado. Y cuando os digo esto. Israel va a dejar probablemente Irán como... Vamos. Lo va a dejar como un camponero. Ha puesto un tuit el Mossad en Twitter. En X. Antes Twitter. Con unas imágenes estupendas. Una perfección de alta resolución aéreas de la mayor central hidroeléctrica del país. De la que depende medio país. Y está diciendo, dando a entender. Bueno, pues el siguiente objetivo va a ser que la mayor y principal central hidroeléctrica de Irán nos la vamos a pulir. Claro. Nos la vamos a pulir. Es decir, entonces... Estados Unidos... Es muy importante el paso de Estados Unidos. Porque ya no es que proporcione apoyo técnico más... No, no. Es que ellos mismos con sus propios... Van a atacarles. Claro. Unidades presentes en la zona a través de la flota que tienen allí presente. En el momento dado van a intervenir y ya están interviniendo. O sea... Y por último... Un mensaje, perdóname, a los progres del mundo. Que no se equivoquen. A los mal... A los progres y rojillos del mundo. A los mal nacidos. Porque no otra cosa. ¿Dónde están todavía los secuestrados que empezaron... Que están vivos. ¿Dónde están? ¿Eh? Pedir que les suelten. Eso es lo primero. Y ya no hablamos de las imágenes que acabamos de ver de dando misilazos a los israelíes. Que no sé qué pintan en pegar misilazos a alguien que son cuerpos de paz. Hay pistoleros también. Hay fisileros por... ¿Dónde están? Actuando en terreno en Israel que están matando gente. ¿Dónde? Claro, matando gente igual. Que se sepa hasta ahora siete personas. Se han matado a seis personas. Pero es que se nos olvida que estos animales tienen secuestrados a personas. En Israel existen comandos. En Israel existen comandos. Repito, comandos de Hamas o de Hezbollah. No se sabe que ya están cometiendo atentados. Pero aquí hay otro problema fundamental. ¿Dónde están las Naciones Unidas? El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que está mediatizado por la izquierda y además por el lobby demócrata de Washington. Y aquí yo echar de menos a las falanges cristianas libanesas que eran la autoridad palestina para poner orden a Hamas y poner orden a Hezbollah. Y una vez que acabaron con las falanges libanesas de Amino o de Pierre de Gemayel vino Hamas y vino Hezbollah. Repito, la geoestrategia que tenemos en este momento gira en torno a un conflicto que creo que va a ser muy difícil de parar. Pues amigos, vamos a darles un mensaje a todos ustedes. Un mensaje para que estén jóvenes y guapos como nuestros invitados. Con la celantios, las arrugas superficiales, la fracidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducir la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colácel anti-Ox, del mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes. Además de la vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la alastina, la atroporastina o el ácido y alunórico. Gracias a su completa composición un sobre al día de colácel anti-Ox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colácel anti-Ox, mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o llamando al 914460000 o en parafarmaciasmundonatural.es. Y amigos, la verdad que se nos acabó el tiempo, pero hoy vamos a hacer una despedida un poco triste, un poco triste, porque se nos va nuestro querido Luis y por eso queremos dedicar este programa a él, que durante muchísimo, durante dos años, pues ha estado atrás de la pantalla pues haciendo este programa y colaborando conmigo. Por eso Luis, te deseamos que tu nueva andadura pues vaya tan bien como te he ido aquí y que sepas que te echaremos mucho de menos. Señor Talmao, un placer tener aquí. Como siempre, nosotros estamos aquí porque ustedes están allí. Señor Simón, un placer. Señor Venegas, encantado. Y a todos ustedes, amigos, decirles que nos vamos, sean buenos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a la Madre Patria y que sepan que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos. ¡Gracias!